¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a otro vlog más Su amiga Diana Aquí andamos Voy a comprar mandado, chicas El día de hoy tenemos una reunión familiar de parte de la familia de mi marido Yo tengo que ir a comprar el mandado Tengo que ir a comprar Voy a hacer pozole Voy a hacer pozole el día de hoy Y pues tengo que ir a comprar todo lo que voy a hacer Va a venir varias familias de mi marido Vino una prima de él De no sé de qué estado Con su familia Creo que les había dicho en el otro vlog Y Pues Él los invitó para la casa Y me toca a mí hacer de comer Voy a ir a comprar ahorita para hacer No sé qué perfume ponerme Oh bueno, este no huele a tomar Me acabo de bañar Estoy usando mi Busa de Selena Y pues nada, así que Yo les grabo cuando regrese Creo que no les voy a grabar en la tienda Porque me quiero apurar Apenas son las 2 de la tarde Ellos llegan aquí a las 7 So Tengo mucho tiempo de hacer todo Acabo de meter mis cobijas a lavar Chicas Yo compré Cuando compramos esta cama Decidimos ponerle plástico Para que no se ensucie el colchón de abajo So Tiene plástico aquí Y tiene plástico acá So Pero estoy lavando mis cobijas Y pues Nada Así que yo las veo más al rato Hola chicas ¿Cómo están? Ya acabé de cocinar Gracias a Dios Ahorita nada más estamos limpiando Les voy a enseñar ¿Qué tal? Quedó mi pozo Aquí está la cuchara Ay chicas Ando bien cansada Evelyn también Y todavía no acabamos Sí, ya se había trabajado Mackenzie Pero miren Así quedó mi pozolito Miren Yummy La verdad quedó muy rico Delicioso este pozo Hola chicas Así amanecí el día de hoy Bien gringuda Y bien cansada Y bien cansada chicas Aquí están los niños Ya desayunando Están desayunando Pozole Ah Ahí está bebé sin camisa Y pues estamos comiendo pozole Ya el mantel anda bien cochino Todo bien cochino Y yo todavía traigo la camisa de ayer Ayer Quedé rendida Cuando se fue toda la gente Ah Ni me arreglé Ni nada Ya ni me maquillé No me dio tiempo chicas Solo ni les grabé Porque ya estábamos aquí Entre familia Y la verdad Y la verdad no quería incomodar a nadie Con mi cámara Y eso Ah Aparte de eso Tengo Mi concuña es bien penosa Ella es bien penosa Y ah Pues por eso también lo quise Y luego mi cuñada También a veces es bien penosa Y así Mejor no Dije no Mejor no A mi no la pasamos muy bien chicas Casi se acabó todo el pozole Miren Quedó un poquitito Quedó poquitito Casi todos llevaron Para su casa Si creo que todos llevaron Para su casa Y pues nada Así que vamos a desayunar Esta ricura de pozole Miren que rico se ve Esto chicas Y disculpen el mantel El mantel se hizo desde ayer Porque los bebés Anduvieron comiendo aquí Y miren Miren que rico está esto Miren Miren A ver si no me hacen papi Yo voy por la música De los niños Pero miren Su lechuguita Sus rabanitos Y ya le puedes poner Un poquito de orégano Si tú quieres Y me quedó Delicioso A quien le gusta Comerse el pozole Con tostadas Y mayonesa De limón A mi me encanta No se siempre lo ha hecho Me gusta bastante Y pues nada Así que vamos a desayunar Apenas son como Las 8 o 9 de la mañana Y yo les grabo Más al ratito Chicas Porque Ahorita voy a desayunar Rico Rico Así que estoy Donde si se tomamos Una soda O un café Hola chicas El día de hoy Nos encontramos En otro lugar Muy diferente Que en casa Miren Estamos en el parque Todo el parque Está cerrado Bueno Todas las áreas De jugar Algunas áreas De sentarse Están cerradas Y hoy Yo y el bebé Empezamos A A que bebé A caminar Yo y el bebé Somos los que hemos subido Bastante de peso En estos días Miren Miren Igual Traigo mi faja Tenía dos fajas Pero no encontré La otra Aquí viene Jelilah Jelilah Dice hola Hola Buenas tardes Ok So Jelilah Ustedes saben Que Jelilah Siempre nos acompaña A donde quiera Que yo vaya Jelilah Está So Venimos a caminar Vamos a empezar A caminar Todos los días Yo y el bebé El gym Ya lo abrieron Pero no he ido Maybe la semana Que entra Voy a empezar A ir No estoy segura Chicas Porque con todo Lo que está pasando Del virus No estoy segura Si ella quiere ir al gym I don't know Yo les dejo saber Ustedes se van a dar cuenta Hay muchas personas No hay muchas Unas cuantas personas Me dijeron It's okay Se cayó Jelilah Se cayó It's okay It's okay The good thing is You didn't get cut Okay Si te raspaste la rodilla Pero Digo aquí Pero no te cortaste Pero no te cortaste la rodilla Pero no te cortaste la rodilla Pero no te cortaste la rodilla Ajá Si me dijeron Que me miraba gordita Yo lo sé I know Por eso es que también Me he sentido así como que Muy agitada Muy cansada Esto es lo más que he subido En toda mi vida En toda mi vida This is not a pool This is just like a little river That is in the park Y Pues si Les digo que Si he subido bastante de peso Es lo más que he subido En mi vida Y Vamos a tratar De caminar todos los días De ser más motivada De ser lo que yo pueda Hacer Para bajar un poco de peso Porque está canijo Y Pues nada Dice mi marido Se te ven más grandes Las nalgas Si Quizás si Porque Cuando engordas Engorda la nalga También Pero Ahora no Para las que no saben Pues yo me operé Me hice un video Hace Creo ya Casi dos años Y Si Cuando engordas Pues obvio Que te van Engordar la nalga Un poquito más Y pues nada Aquí estamos caminando Vamos a caminar Un buen Evelyn se quedó Con los cuates Evelyn me dijo Traete los cuates Llévate los cuates Pero yo no quería Traérmelos Porque Ellos se van a cansar Mucho Aparte de eso They would be Holding us back Right bebe La que estuvieran allá Ellos hasta por allá Y nosotros hasta acá Y mejor no Le dije No Evelyn Porque Los bebés Van a A detenernos Bastante Se van a cansar Está haciendo calor So mejor no Y Delilah Pues Delilah Yo le dije Antes de venirnos Right Delilah If you're gonna come with us You better walk And you better not get too tired Because you have to walk Right Delilah Bueno les traduzco Lo que le dije A Delilah Le dije Delilah Si vas a ir con nosotros Tienes que poder caminar Y aguantar Lo que vamos a caminar Nosotros Y no decirme Que ya te quieres Venir para la casa Y ella dijo Que ok Entonces por eso Está Delilah Con nosotros Aquí Cada verano Prenden esta agua Y aquí vienen Los niños Y se mojan This is not Where you wash your hands This is to drink water This is so you can wash your hands Miren que hermoso Está aquí chicas Hermoso En aquel Puentecito de allá Yo O en este No recuerdo Yo le tomé Una foto A Baby Darvin Y a Teto Cuando estaban Bien chiquititos Incluso tengo pensado Retomarla Pero ya de grandes Y casi Más o menos Tratar de hacer Lo mismo En la misma posición Donde estaban Y como estaban Traían unas toallas puestas Porque habían estado Mojando hasta allá Pero miren Que bonito Se ve aquí La naturaleza Hermoso Hermoso La verdad Que si Muy bonito Aquí Allá en Georgia Hay un parque Que se llama Alexander Alexander Park No recuerdo Muy bien Y es para Ir a caminar También Y es parque Y me gusta Mucho ese parque Es muy bonito Y está bien Grande el lugar Para caminar Y va mucha gente A caminar Ahí Pero aquí Está bien hermoso Miren Como se escucha La agua Miren Se escucha La agua No sé si se puede Escuchar Por el Helicóptero Que anda por ahí Pero miren Miren Que hermoso Que bonito Pero se ve Media sucia ¿Verdad El agua Bebé? Se ve sucia Esta vez Y pues Así Caminando Vámonos Come on Delilah Come on Delilah Delilah No les atraviesa Ya se cayó Delilah Otra vez Y pues Les digo Que todas Las áreas Estas De donde Juegan Los niños Los columpios Todo está Cerrado Miren Cuando empezó El coronavirus Les cuento algo Muchas familias Venían al parque Y dejaban a sus hijos Jugar aquí En los parques En los En las cosas Las resbaladillas Y todo eso Y Lo tuvieron que cerrar Así Porque muchos padres No captaban Lo que estaba sucediendo Y vinían Y usaban Los equipos Aquí Los equipments Los cosas De aquí Y yo pienso Que estuvo muy bien Que hicieron eso Para que Emprendan La situación En la que estamos Que no se puede Jugar con esas cosas Y pues aquí vamos No se puede ¡Está bien fría la agua! ¡Está bien fría, ¿verdad, Lala? Sí, quiero entrar. No puedes entrar. ¿Por qué? Porque es un poco de frío hoy, estos días. No es claro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no sé en qué settings las tengo! ¡Oh, por eso no las tengo en el settings que regularmente las tengo! ¡Ay, me acabo de bañar! Chicas, para mí es un martirio poderme bañar. Desde que me meto a bañar, están... ¡Mam! ¡Mam! Y llore, 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 llore. No me puedo ni meter a bañar, chicas, con los bebés. Especialmente con chavales. Ahí viene chavales. Me está buscando. Bueno, chicas, les cuento. Que ustedes saben que yo ayer me fui a la protesta que hubo y les grabé bastante, grabé bastante. Pero, pensándolo bien, creo que no voy a subir nada de eso, chicas. No lo voy a subir por razones personales. No lo voy a subir, no lo voy a subir. No lo voy a subir. Quizás subo un clip, un pedacito bien pequeñito, para que ustedes vean más o menos qué es una protesta aquí o cómo se hizo aquí. Y... Pues sí. So, lo demás que yo grabé no las voy a estar. Chavalita está llorando por nada. Por nada. Ya tiene rato. A hoy se levantó muy llorona, más de lo normal. Bueno, de por sí que es bien llorona. Ahora es extremadamente llorona. Chicas, este libro. So, ya les dije, voy a hacer eso en claro. Espérame. Ok, vamos a ver qué tal está este. Este dice que moviéndome no se va a desenfocar. So, les dejo eso en claro que no les voy a subir todo lo que grabé en la protesta. Por razones personales. Y pues nada. Chicas, este libro que me compré, me gustó mucho. Hoy es domingo. Hoy voy a atender la iglesia. Estoy muy contenta porque ya... Espero que hayan... Van a hacer el servicio a la misma hora. Ismael, Ismael. Ella dice que la molesta, Ismael. Ismael, a veces ni caso le hace. Ismael, go tell Tarvin to put your shoes on. Go. Y, sí. So, yo creo que el servicio de la iglesia va a ser a la misma hora. No estoy muy segura. Pero mire, en el sign que dicen que ya regresaron. Entonces, esperemos que sí sea a las 5. Y yo voy a las 5. Y les cuento que este libro me está gustando bastante. Este libro me gusta bastante. Es en inglés. Yo no se los puedo nada poner aquí en español. Pero me gusta porque al principio del libro, antes de leer el capítulo, tiene una oración. Y abajo de la oración dice Romanos 8, 38 a 39. Y ya luego lees lo demás. Y al último te hace una pregunta. Te hace la pregunta después de todo lo que leíste. Te dice, ¿Has visto la consistencia del amor de Dios en tu vida? ¿Has visto la consistencia del amor de Dios en tu vida? Y te pone una question mark. O una, te pone el signo de pregunta. Y tú tienes que hacer esa pregunta tú mismo. Y me gusta bastante este libro, chicas. Si ustedes están interesados, lo compré en la Ross. Me imagino que esto lo pueden encontrar en cualquier tienda de libros. Incluso hay unas tiendas de libros cristianos. Y los puedes encontrar ahí. Pero a mí me costó 5.99. Creo que ya les había dicho eso. Las voy a dejar porque creo que mi marido va a entrar aquí al cuarto. Estaba ahí en la puerta. So, las voy a dejar, chicas. De ser mi suerte. Hoy, ahorita voy a mandar saludos. Que alguien me mandó. Me dijo que dos personas me dijeron que sí, por favor. Podría mandar saludos. Y de una vez, chicas, digo esto. Una muchacha dice, mándame saludos. Tú nada más mandas saludos a tus amigas de YouTube. No, yo no tengo muchas. Y me dijeron, ay, tú nada más le mandas. No me lo dijo en mala onda, pero dijo, ay, mándame saludos. Tú nada más les mandas saludos a tus amigas de YouTube. No, casi no tengo amigas en YouTube. Incluso hay unas muchachas de YouTube. Y unas YouTubers que no me caen bien. Pero no voy a mencionar nombres. Y hay muchas YouTubers que no apoyan. No una vez lo digo aquí. Hay muchas YouTubers que nada más no apoyan. Pero, anyway, chicas, ahorita hablo con ustedes. Espera. Ya ni sé qué les estaba comentando. Que entró mi marido. Oh, sí. Que ya tocando el tema de YouTubers. Les cuento. Que aquí, en esta plataforma de YouTube. En esta plataforma de YouTube. Es muy canija la situación. Porque hay muchas YouTubers que no les gusta apoyar. Y yo pienso que eso está malísimo. Porque, ¿saben qué? El sol sale para todas. El sol sale para todas. Y yo pienso que a veces eso no es bien injusto. No quiero decir palabras que no debo. Injusto. Porque tú vas y le dejas un mensaje. O tú hablas con una amiga que tienes en YouTube. Y le dices. Ay, no seas malita. Apóyame. Menciona mi canal en tu canal. Recomienda mi canal. Y muchas de las veces dicen que lo van a hacer y no lo hacen. O nada más no te contestan el mensaje. O el comentario que tú les dejas. Y le dices. Mira, me encanta tu canal. Te invito al mío. Y ya luego cuando son un poquito ya de hablarse un poco, un poquito. Y ya le dices. Mira, recomienda mi canal. No seas malita. Y si ellas me dicen a mí. Si me dijeran. Oh, recomienda el mío. Yo lo hago. ¿Por qué? Porque el sol sale para todas. Pero hay muchas YouTubers aquí. Que no. Que ya suben y suben y suben. Y ya no quieren ayudarle a nadie. O quizás tienen unos mil suscriptores más que yo. Y le pido el apoyo. Y no me lo quieren dar. Like. Come on. No voy a mencionar nombres. Yo prefiero no mencionar nombres. Pero a mí sí me gusta decir las cosas claras. Yo soy clara como el agua. Y yo sí digo que yo sí he pedido apoyo. Yo sí he dicho. Hola. Mira. No seas malita. Recomienda mi canal. Porque si tú no pides. Así que. Recomienda mi canal. Like. No crece tu canal. You know what I mean? So a veces yo digo. Chinguesú. Me las voy a rascar yo sola. A ver cómo yo le hago. O sí. Se dice rascar yo sola. Me las voy a ingenuar yo sola. Y... Pues si no me quieren dar el apoyo. Pues que no me lo den. Pero si hay muchos youtubers aquí. Que son. Canijas. Y que no quieren apoyar a uno. Pero anyways. Está bien. No pasa nada chicas. Nada más quería dejar eso en claro. Y no. No. Yo casi no tengo muchas amigas aquí en YouTube. A veces es mejor. Porque a veces es pura drama. Y muchas youtubers mentirosas. Entonces. Con eso les digo todo. Así. Con las muchachas me mandaron saludos. Y yo ahorita voy a agarrar el teléfono. Y les voy a mandar el saludito. Y pues nada chicas. Esos días me he sentido un poquito down. Me he sentido un poquito triste. No sé qué pasa conmigo. Hay días que yo me siento así. Y no sé. Y chicas. Me trato de acomodar. Y de estar un rato sola. Ismael. Vete para allá. Ay. Chicas. Eso les digo. Creo que hablé de más. Chicas. Esta es como la segunda vez. Que grabo esta parte. Porque. Creo que. Hablo de más. Cosas que no. Que me salen. Pero no quiero publicarlas. Por las críticas. Lo único que les voy a decir. Es que si alguien está pasando. Un mal momento. Un mal momento. Un triste momento. Con tu pareja. Con tus hijos. Con tu madre. Con tus hermanas. O lo que sea. Lo único que te digo. Es que todo va a estar bien. Reza. Reza mucho. Cualquier problema familiar. Con salud. O lo que tú tengas. O si tú nada más te sientes emocionante. Querer llorar. Estresada. A mí me pasa mucho. Chicas. Con el estrés. Hay días que sí me puedo llorar. Porque me estresó mucho con los niños. Hay muchas personas que me dicen. Oh my God. ¿Cómo le haces? Cachi con siete. Que no sé qué. Es muy difícil. Es muy difícil. Y más cuando se ponen a pelear los cuates. O no se llevan bien. Y que uno quiere esto. Y que el otro también. Hay días que todo el día se la pasan peleando. Todo el día se la pasan peleando. Y yo no les digo que ya me pongo a llorar todos los días. Durante la semana quizás una vez. Porque sí me estreso bastante. Me encierro en el baño. O con teto. Cuando teto es muy. A veces es muy canijo. Y. A veces cuando le digo algo. No sé. Me da. Coraje. Coraje. Y estrés. Ay no chicas. Ay yo no sé si todas han pasado por algo así. Pero es lo que les digo. Chicas. Cachi. Si alguien la está pasando por el mal momento. De todos los que mencioné. Reza. Pidele a Dios de que. Te ayude. Que solamente él es el que sabe que es lo que quiere para ti. Y mucha paciencia. Es lo que yo le digo. Siempre cuando tengo un problema o algo le digo. Ahora. En el día. Es lo que digo. Digo solamente tú sabes lo que quieres para mí. Solamente tú sabes. Yo te mandé a hacer algo. They're not doing nothing. Yes they are. Don't be taking care of Israel. They're literally doing nothing. Estaban afuera trabajando. ¿Fuiste para afuera? Yes. ¿Fuiste a ver? Si acabaron de subir toda la lámina. What was that? All the silver thing. The silver that they were putting up. Because the best are the ones that have been passing them to dad. And those are heavy. Anyways, chicas. Antes de que me vinieran a interrumpir otra vez. Oh. Es como yo le digo. Antes yo no me ponía a pensar eso. Antes yo. No sé qué pensaba. ¿Sí puedes dejarme solo un ratito? Bye. Y ahora en día no. Ahora en día me pongo a pensar y platico con Dios y no sé. Y digo yo. Ok. Solamente tú sabes el camino que quieres para mí. Solamente tú sabes el plan que tienes para mí. Y te pido que por favor me ayudes con esto que estoy pasando. Que me quites este estrés. Me quites el coraje. Me quites la tristeza. Y a veces es bueno desahogarse. Les digo eso. A veces es bueno desahogarse. Y otra de las cosas que yo he estado haciendo bastante. Es que tengo un diario. Ok. Me compré un diario. Y allí yo escribo. Lo escondo. Si lo tengo escondido de mi marido y todo eso. Pero tengo un diario. Y allí es donde yo escribo todo. Lo que yo siento. Lo que he estado pasando en mi vida. Y eso me ha ayudado bastante. Ayuda bastante eso chicas. Si tú tienes un diario. Escribes. Y no sé. Después de unos años lo lees. Y te dices. No puedo creer que yo estaba pasando todo esto. Y Dios tiene un propósito para mí. En esta vida. Así que chicas. Las voy a dejar. Porque tengo cosas que sé. Voy a hacer desayunar. Y quiero que sepan que. Cualquier cosa que estén pasando. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Con el favor de Dios. Todo va a estar bien. Hola. ¿Tienes songs? Y pues nada chicas. Yo las voy a dejar. Porque voy a hacer de comer. No sé todavía que voy a hacer. Pero voy a hacer algo de desayunar. Para todos nosotros. Y. Espérame mami. Let me show. Let me do something real quick. Quiero mandar los saluditos. Que iba a mandar de una vez. Y gracias por el apoyo. Todas las chicas nuevas. Que están en mi canal. Muchas gracias. Estoy muy agradecida. Con todas ustedes. A ver. Déjenlo. Voy a buscar. Son chicas. La primera persona. A la cual le quiero mandar saluditos. Es a Eli González García. Y les dije a ustedes. Que me dio risa. Lo que ella me dijo. Me dijo. Hola Diana. Yo hago vlogs. Pero no. Yo no hago vlogs. Pero no. Seas malita. Mándame un saludito. También las que te admiramos. Merecemos saludos. Ya que. Únicamente. Manda saludos. A tus amigas vlogueras. Saluditos. Yo siempre aquí. Si eres nueva en mi canal. Pues yo de vez en cuando. También mando aquí saluditos. A las que me pidan los saluditos. Óyeme. Espérame. Chabuelita es una niña. Muy traviesa. Y. Creo que alguien más. Espérame. Alguien más. Me dijo. Que si podía mandarle saluditos. Pero. No recuerdo. Quién fue. Chicas. No. 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 No recuerdo quién es. Chicas. Otra cosa. Les voy a decir. Otra cosa. Muy. 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 Emocionante. Chicas. Ok. En el próximo vlog. O no sé en qué vlog. Voy a hacer un giveaway. De mis pestañas. Miren mis ojeras. Voy a hacer un giveaway. De mi colección de pestañas. Todas las nueve pestañas. Si no me equivoco. Son nueve pestañas. Pero que sea en Estados Unidos. Chicas. Sorry a todas las que viven lejos. Pero es que yo siento que con todo lo que está pasando. Si yo hago un envío lejos. Se va a tardar mil años en llegar. Entonces. Quiero hacer un giveaway muy pronto. De todas mis pestañas. Pero solamente las personas que viven en Estados Unidos. Yo les dejo saber en el próximo vlog. O en alguno de los vlogs. Cómo va a ser mi giveaway. Instead I think. Y yo les dejo saber chicas. Pero sí que voy a hacer un giveaway. De toda mi colección de pestañas. Y hay muchas personas que me están preguntando. Dónde las compraste. Cómo las puedo comprar. Cómo las puedo conseguir. Yo no sé. Es como yo les dije. El sol sale para todos. Ok. Si tú estás interesada en pestañas. Puedes buscar un vendedor. En Amazon. En AliExpress. Hay varios lugares. Puedes googlearlo. Puedes hacer google. Google search. Y le pones cómo empezar tu línea de pestañas. Que ahí te va a dejar saber todo. Y pues. Así es chicas. Hola chicas. No les he grabado mucho. El día de hoy. Pero ya voy a cerrar este vlog. Hace rato fuimos a misa. Era la primera a fin de semana. Que abrieron de misa. Después de todo lo que había pasado. Bueno. Todo lo que está pasando con el coronavirus. Y finalmente abrieron la misa. Todos tenían máscara. Estaban regalando máscaras a la entrada. Y pues. Cómo ven chicas. So. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Y en realidad no fue mucha gente. Fue poca gente. ¿Verdad babe? Fue poca gente a misa. Y. Pues. Nada chicas. Es como que. Que me pongo a pensar yo. Me pongo a pensar. Ok. No fue mucha gente a misa. Y no es que yo sea criticona. Pero. Si se juntan con la familia. Si se juntan con la amistad. Si van a parties. Y todo eso. Pero cuando se trata de misa. No van. Porque están muy espantados por el coronavirus. Anyways. Pero nosotros gracias a Dios fuimos. Así que. Espero que les haya gustado este video. Y si solo me vas a mi canal. No se les olvide suscribir. Prende la campanita de las notificaciones. Para que siempre que suba un video. Se dan notificados. Bueno chicas. Pues ya. Me arreglé. Ya me maquillé. Ahorita nada más me voy a meter a bañar. A lavarme el cuerpo. Ustedes saben que ahorita no me he estado lavando el pelo muy seguido. Apenas me lo lavé ayer. Y por eso es que lo traigo así. Mira. Todo feo. Casco loca. ¿Cuál es el pibí? No estoy entrenando a hacer daño. Trae sus calzones. Pibí. Sit down and go pibí. Sit down. Open it. Open. Open it. Now sit. Sit. Es un caos. Y no sé si. Cómo se ve. Pero viene hoy. No estoy segura que es lo que me quiero hacer en el cabello. Pero les quería enseñar. Chicas. Estoy indecisa. Siempre estoy indecisa. Like. ¿Qué hubo contigo Sanchez? Estoy indecisa. Si me gustaron estos zapatos. Que me llegaron de AliExpress. Me faltan. Para mí me faltan. Unas chanclas. No me han llegado. Y. You didn't go pibí. So. Me llegaron los Gucci. Los imitación Gucci shoes. Y les voy a enseñar. Y les voy a decir. Por qué. Si me gustan. Y por qué. No me gustan. Ok. So. Estos son los Gucci shoes que me ordené. Son estos. Voy a hacer un thumbnail. Mami. ¿Qué vale? Ok. So. No sé si me gustan estos. Porque. Están bonitos. Tienen el diseño súper bien. Allí. Allí. Amé el color de aquí. Lo tenían en negro. Y en blanco. Y yo lo agarré en blanco. Perdón. Y Diana ni sabe estos colores. Y pues así es como se ven chicas. Estos son los Gucci shoes. Mami. Así es como se ven. No tienen. No tienen el logo de Gucci adentro. Mami. Se ven común y corrientes. Ahora no. Ok. So. La razón por la cual no me gusta. Es porque. No me gusta casi lo brilloso de esto. No me gusta así que brilla así. No sé. ¿Qué opinan ustedes chicas? Sí. No. I don't know. Mami. ¿Qué opinas? Les gusta o no les gusta. Mami. Así es como se ven. Mami. Les digo. Lo que no me gusta es esto brilloso. Lo blanco brilloso. Mami. Pero aparte de eso. Se ve muy bien el tini. La verdad. Se ve muy bien. Muy bien. Oh. I'm sorry. Y pues nada. Así que. Yo las miro en un ratito chicas. Voy a bordar estos zapatos. Me voy a lavar el cuerpo. Y en un ratito voy a hacer el pelo también. Porque vamos a ir a comprar mandado. Incluso. Oh. Oh. Incluso me las voy a llevar conmigo. Y les voy a enseñar. Un poquito de ir a la tienda. Estoy en desista si ir a la tienda. A la. A la Audis. O a la Audis. Quiero ir a las dos. Put it up. Ahí está. Estoy en desista si ir a las dos tiendas. Porque una es muy, muy económica. Y puedes comprar bastantes cosas por poco dinero. Que es la Audis. Y si me llega a faltar algo. Pues está la Walmart. A la Audis. Estoy en desista si hacer eso. Vamos a ver. Bueno chicas. Ya llegamos. Venimos aquí a la Audis. Vamos a ver. ¿Qué vamos a encontrar de bueno? Bueno chicas. Aquí estoy en esta tienda que es la Audis. Y la razón por la cual vengo aquí. Es porque aquí a veces está súper más barato. Por ejemplo. El garlic aquí. Ay. ¿Cómo se dice garlic? El ajo. Aquí. Por un ramito de este. Cuesta 99 centavos. Y en cambio en la Walmart. Casi 2 dólares. Uno. So es un poquito más económico. Aquí una bolsa de cebollas. 1.99. Una bolsa de cebollas acá. 1.69. Eso es más. Mucho más barato aquí. So por eso es que yo vengo aquí. A veces a buscar lo que busco. Lo que no encuentro. Pues allá la mamá lo compró. Y pues así está aquí. Y el único problema de aquí chicas. Es que. Tienes que comprar tus propias bolsas. Y se me olvidó traer las mías. Yo ya tenía de aquí unas. Y se me olvidó traérmelas. Hold on to Layla. So. No. Es realmente nasty. So. Voy a seguir aquí buscando lo que ocupo. Y yo les voy a seguir llevando. Bueno chicas. Tenemos aquí a Dollar Tree. Porque Roberta quiere buscar lo que busco. Vamos a ver si encontramos lo que queremos. Vamos a ver. Miren chicas que bonitos van los vasitos estos que tienen en Dollar Tree. Super cute. Oh no. Aquí estamos mirando. Ya voy. Oh Lala. You don't want a Hawaiian birthday party? Huh? A Hawaiian birthday party? No? No. No. Todo lo de aquí cuesta un dólar chicas. Todo. Todo lo que está aquí. Sigue viendo por aquí. Aquí estamos en la área de los niños chicas. Miren. Más o menos para que se den una idea. Qué es lo que pueden encontrar aquí. En esta área de niños. ¿Dale? ¿Dale? So. Eso es lo que tienen. Ah. ¿Dale? Ah. Stickers. Tarjetas. Maniposas 3D. Para hacer en casa así como arts and crafts, glues. Si ya vamos para allá. Si ustedes saben lo que voy a hacer, voy a hacer para allá. Miren estos stickers chicas. Ok. Va a ser un. No sé qué va a ser la verdad. Y pues vamos a seguir acá. A buscar chicas lo que ocupamos. Y para que ya nos vayamos. Para que ya me quiero ir ya es tarde. Y pues aquí también venden comida. Calcetas. Cosas para limpiar. Todo eso chicas. Si se quieren. Aquí está mi amor. Por aquí está. Allá está. Aquí está chicas. Este es el mío. Strawberry. Cheesecake y boba. Teto mango. Strawberry boba. Tiene sprinkles. Gummy bears. Y M&M's. Yummy. Bueno chicas. Les voy a hacer un haul de mi mandado. Y la razón por la cual estoy haciendo esto chicas. Antes de que me digan algo. Lo estoy haciendo porque alguien me preguntó. Me pidió que por favor cuando comprara mi mandado. Les grabara lo que yo compraba. A hoy compré un poco de más. Porque quiero empezar a hacer mis lunches otra vez. Para bajar de peso. Pero no quiero tocar mucho este tema. Porque yo soy una persona que lo hace. Lo deja. Lo hace. Lo deja. Bueno eso se ven un poquito más de cosas. Aparte de eso se ven muchas cosas también. Porque fui a la tienda donde la comida está más en descuento. Más barata. Entonces aproveché que estaba ahí. Y dije voy a comprar lo que voy a agarrar. Entonces vamos a empezar chicas. Estas son cosas de la Altis y cosas de la Walmart. No les voy a decir de qué. Porque me voy a tardar. Entonces les voy a enseñar. Vamos a empezar aquí. Aquí lo que tengo chicas son dos ensaladas. Estas dos ensaladas que compré. Estas son para mí. Incluso también compré esta. Para comérmela ahorita. Si se puede. Estas son estas. Compré dos bolsitas de sopita de fideo. Un paquete de carne molida. Pero esta es carne molida de pavo. De turkey. Y luego aquí tengo dos paquetes de yogures. Hola mi amor. Si mi amor. Aquí tengo varias bebidas chicas. Estas bebidas en esta tienda estaban súper baratas. Quiero como 40 centavos. So agarre varias. Aquí tengo estas. Todas estas me costaron 40 centavos. So agarre varias. Ok. Aquí tengo una masa. Y luego los niños a mí me gusta comprarles cositas así. Para que cuando yo no tenga ganas de cocinar durante el día. Nada más les caliento unas cositas así. Y listo. So agarre esta. Si mi amor. Agarre esta. Y luego también compré. Solamente un paquete de nieves. Y estas son bien chiquitas. Estos son mini ice creams. De diferentes sabores. Y luego lo que tengo aquí es un queso fresco. Aquí tenemos un paquete de gelatinas. A los bebés de veras les gusta esto. Esto es para toda la semana chicas. Cuando me refiero toda la semana. Baby. 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 Cuando me refiero toda la semana. Significa de lunes a domingo. Todos los días. Ok. Y luego aquí tengo yo una cajita de Ritz. Regularmente no compro Ritz. Pero dije yo. Ok. Voy a llevar. Unas para los niños. Y aquí tengo un paquete de corn dogs. Y un paquete de waffles. Ok. Aquí tengo este. Este. De salchichas. Lo agarré porque tengo una bolsa de salchichas. Pero. No tengo. Digo. Agarré salchichas porque tengo pan. Para hot dogs. Pero no tenía salchichas. Solamente agarré un paquete de salchichas. Disculpenme por todo este ruido. ¿Qué pasó mi amor? Sí. Sí mi amor. Aquí compré una bolsita de rábanos. Compré. Ocho mangos. Estaban bien baratos los mangos. Los agarré. Creo que estaban como a. Treinta centavos. Cuarenta centavos. Bueno chicas. Ya no tenía memoria. Perdón. Y luego agarré estos. Estos estaban como a dos dólares. Cada paquete. Que son de. Sabor de barbecue. Y agarré dos. Estos vienen en un palito. Y nada más los pones a calentar. Maybe con un arroz blanco. O algo. Agarré dos de estos. A los niños de veras les gusta el pollo así. Agarré un turkey bacon. Y esta es la única carne que yo agarré. Agarré un paquete de chuletas. Agarré carne. Picada. Y agarré un paquete de piernitas de pollo. Quiero probar esta avena. En la tienda que yo fui. Esta avena estaba súper barata. Creo que estaba como dos cincuenta. Agarré avena. Y también este lo agarré en la tienda donde yo fui. Y estos los estaban como en. Dos quince o algo así. Estaban súper baratos. Tienen muchos. Dos de estos. Y agarramos una sandía pequeña. Ya les enseñé las bebidas. Estas. Las agarré para mi marido. Porque él me encargó de estas. Sobre eso. Allá tenemos una caja de sabritas. Una caja de cereal. Porque ya nos terminamos el cereal que teníamos. Estoy tratando de no comprar cereal hasta que se acabe ese. Y compré queso para quesadillas. No recuerdo en qué video miré. Pero no me lo recomendaron a mí. Sino lo recomendaron a todos. Y dijeron que esto estaba delicioso. Nunca lo he probado. So para las quesadillas o a los niños. Y una leche de almendra. Y pues ya les enseñé esto. Esto ya se los enseñé. Una sal. En la tienda que fui también. Esas estaban bien baratas. Estaban a un dólar. So agarré sal. Y agarré este cream cheese. De marca no conocida. No conozco esta marca. Y nunca he probado este tipo de cream cheese. Así que vamos a ver qué tal está. Lo agarré porque estaba barato. Y agarré. Estas bolsitas de limonada. De té. De té. So vamos a ver qué tal está. Igual estaba bien barato. So lo agarré. Y este. Lo agarré también. Que se llama skinny girl. Y es un dressing. Es un alderezo para la ensalada. Dos carteras de huevos. Chicas. Para las que no viven aquí en Estados Unidos. Los huevos. Estos están súper baratos. Creo que cuestan como noventa y. Ochenta y cinco centavos. O noventa y cinco centavos. Cada cartera de huevo. Un galón de leche. Agarré asparagus. A mí me encantan los asparagus con ajo y sal. Saben bien ricos, chicas. Deliciosos. Agarré ocho elotes. Estaban a treinta centavos. Si no me equivoco cada uno. Unos plátanos. Gatorades para el trabajo de mi marido. Jugos. Estos son los jugos que agarré para los niños. Cien por ciento jugo. Y son esos. Y estas bolsitas estaban bien baratas. En la tienda que fui. Estaban ochenta y nueve centavos. Ochenta y nueve centavos. No sé si lo dije bien. Ochenta y nueve centavos. Estaban a dólar los. Brussels sprouts. Estos Brussels sprouts me encantan. Me encantan. También igual con ajo y salecita. Una caja de. Fresas. Esto lo quería teatón. Yo no sé. Sabe muy rico. Esto me encanta. Esto quería teatón. Y. Pues. Creo que es todo. Eso es todo. Acá ando teatón. Mire ya hizo su cabecita. Ok. Y aparte de eso. Yo y mi marido. Vamos a. A tomar shakes. So. Me compré un vaso para mí. Y uno para él. Lo malo es que no tenían. Rosita. O nada. Ajado. So. Esta es la mía. Y la de mi marido. Es negra. Y nada más que Ismael. La traga. Ismael. Let me see it. Let me see the cup. Yeah. So agarré uno azul claro. Y agarré uno negro. Y agarré uno negro. So. Uno para mí. Y uno para mi marido. No quise agarrar de los más largos. So. Y cada uno costaba cinco dólares. De. Chicas. Estoy cocinando. Y voy a hacerme una ensaladita. De atún rapidito. Yo creo que les enseñé. Que yo compré estas. Cuando les estaba enseñando mi comida. Bueno. Pues a mí me gusta esta. Especialmente el de jalapeño. Se ve muy rico. Vas a echarlo todo aquí. Este ya viene con jalapeño. Y si pica. Chicas. Si pica. No mucho. Mucho. Pero si pica. Ok. Pero tú lo puedes. Si a ti te gusta la cebolla. Le puedes picar cebolla. Cilantro. Yo nada más le voy a picar. Jitomate. Porque no me gusta la cebolla. Y cilantro. No creo que tenga. Acá en este lado estoy haciendo mis espárragos. Ya estoy cocinando mis espárragos. Acá yo hice unas chuletitas. Unas chuletas. Nada más fritas. Con sazoncito. Y esa va a ser la cena. Para amasar todo. Y tengo arroz. Tengo arroz aquí en el refri de ayer. Y yo no tengo tampoco abocate si no le pusiera. La otra vez lo probé con abocate y estaba delicioso. Esta es una receta que puedes hacer bien rápido y fácil. Y listo. Lo que voy a hacer. Bebe, pasame otra cuchara por favor. ¿Cuchara? Una cuchara. Ok. Les pone el jitomate. ¿Dejo sma? Small, fine. El jitomate. Gracias. Y un poquito de mayonesa. Eso es opcional si tú quieres echar de mayonesa. No es necesario si no quieres. Nada más un tantito. Para que no me salga tan picoso. Porque si está picoso, chicas. Como les dije. Si es picoso. No, I don't think he's here. Y. Si. Money. Como les digo. Si tienen cilantro. Pónganle cilantro. Cebollita. Apple juice. Apple juice? Where's your apple juice? Apple juice. Darvin, give them my apple juice from the pantry. Ok. Y listo. Miren. Miren que rico se ve esto. Lo puedes comer con tostadas. Con galletas. Con lo que tú quieras. Y miren. Mmm. Un atún express. Oh. Mmm. 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 Oye. Si pica. Bastante. Mmm. Esta vez me pica más que dos de vez. Pero está riquísimo. Mmm. Mmm.